Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de COMO EL JAS GAMER Que tal, como estáis? Hoy os traigo un nuevo video porque ha llegado diciembre y con ello un montón de novedades en diciembre Así que como cada mes os voy a resumir todas las novedades que se vienen en diciembre Como podéis aprovechar el juego al máximo y cosas nuevas hay en Animal Crossing New Horizon Pero antes de continuar tienes que suscribirte al canal para enterarte de todo y ayudarme y apoyarme Sé que soy muy pesada pero lo digo porque a mi me ayuda a crear contenido y a seguir creciendo Así que me voy a quedar aquí de brazos cruzada hasta que lo des a suscríbete ¿Ya? ¿Te has suscrito? Muy bien, así que vamos directamente al video Bueno y ya estamos aquí en la isla y vamos a ver cuáles son esas novedades de diciembre Y lo más llamativo de todo efectivamente es la nieve, ¿vale? No llega el 1 de diciembre sino que empezará a nevar del 1 al 11 de diciembre poco a poco en vuestra isla Y ya a partir del día 11 empezará a cuajar y la isla tendrá este aspecto, ¿vale? Así que poco a poco desde finales de noviembre y principios de diciembre vuestra isla volverá a llenarse de nieve Para que cuaje finalmente el día 11 de diciembre ¿Qué más pasa ahora? Pues ya sabéis lo que significa la nieve Cuando llega la nieve al juego significa que también llegan los muñecos de nieve, ¿vale? Y los copitos de nieve Entonces acordaros que los muñecos de nieve nos daban la colección iceberg de objetos, ¿vale? Y que había que hacerlos de una forma diferente y una forma especial, ¿vale? Si no os acordáis bien como había que hacer muñecos de nieve Tenéis aquí un video arriba que os lo explico perfectamente como se hacen, ¿vale? Pero tenéis que encontrar una esplanada como esta y aparecerán bolas de nieve Tener en cuenta que las bolas de nieve solo aparecen si hay espacio para ellas Si no hay espacio para las bolas de nieve no podréis hacer muñecos de nieve, ¿vale? Y además tampoco podréis conseguir el escarabajo, ¿vale? De que hacen bolas de nieve, ¿vale? Escarabajo de la nieve se llama Mirad, las bolas de nieve son estas de aquí Y bueno, pues las tenéis que ir moviendo para crear el muñeco de nieve, ¿vale? Ahí se me ha roto una y se me ha metido para allá Así que bueno, recordad que si las chocáis y todas esas cosas Pues se pierden y luego se reinician, ¿vale? Así que ya sabéis que empezáis a tener bolas de nieve para fabricar los muñecos de nieve Y justo mira, a partir del día 11 de diciembre Aparecen los pétalos de... O sea, los copos de nieve, ¿vale? Que también sirven para otra colección de objetos nuevos, ¿vale? También la tendréis aquí arriba fijada Los copos de nieve aparecerán solamente desde el día 11 hasta el 26 de diciembre, ¿vale? Así que haceros con todos los copitos de nieve y las recetitas Porque a partir del día 26 ya no tendréis los copos de nieve ¿Qué más cosas tenemos? Pues vamos a ver Yo creo que nieve, copos de nieve, bolas de nieve, ¿vale? Y también llega la Navidad Y la Navidad implica decoración navideña Así que tenéis que buscar vuestros cedros Que son estos de aquí Que están decorados Y al agitarlos, pues caerán bolas de adornos, ¿vale? Adornos de Navidad No todos están decorados Los ha decorado Canela como bien ha podido Y te dice que, bueno, que los agites Porque seguramente se les habrá caído algún adorno Como veis, el huerto en Navidad sigue estando intacto Y no le pasa nada Podéis seguir cultivando vuestras hortalizas Lo que tenéis que hacer es buscar los cedros como esto Agitarlos Y en alguno, pues caerá algún adorno navideño Esta vez, pues han decidido que para el vídeo No puedo enseñaros los adornos navideños Así que no puedo traeroslo Pero recordad que los adornos navideños Los tendréis disponibles desde el 15 de diciembre Hasta el 6 de enero El día de reyes aquí en España, ¿vale? Así que son vacaciones Es Navidad Hay tiempo para poder hacerlo Y conseguir la decoración Y, bueno, pues todas las decoraciones navideñas que vienen ¿Vale? Recordad que hay nuevas recetas de Navidad Así que haceros con ellas Y con respecto al año pasado también tendremos nuevas recetas Pero ya os lo contaré También llegan la tienda de Tendo y Nendo Nuevos objetos Aparte de que ya está decorada de Navidad Si entramos veremos nuevos objetos Aparte de los objetos de temporada que nos aparecerán por aquí También llegarán los juguetes a la tienda de Tendo y Nendo Esto quiere decir que tendremos que... A mí no me sale porque tendremos que esperar al... Que sea el día en concreto Para que nos aparezcan aquí los objetos Pero acordaros que el año pasado había un montón de objetos nuevos Y se prevé que para este año también y haya nuevas cositas en la tienda de Tendo y Nendo También llega el día de los juguetes El día 26 si no me equivoco A Animal Crossing En el cual pues aquí aparecerá Renato Y nos hará una pequeña misión para conseguir todos los objetos de Navidad ¿Vale? Y bueno, yo he dejado esto aquí Pero nadie me dona Los vecinos son muy ratas Y bueno, tener en cuenta que el día 26 llega Renato Así que tenéis todo el día para hacerlo Os dará un carruaje Creo que como de Papá Noel Creo que lo ha llamado un carruaje de Navidad Algo así Como ya sabéis que... Animal Crossing es como muy políticamente correcto Y no celebra la Navidad No celebra nada de eso Si no es el día de los juguetes y tal ¿Vale? Entonces, bueno Que lo sepáis que el día 26 tenéis tarea y misiones que hacer Para el día de los juguetes ¿Y qué más? Pues yo creo que alguno lo habrá visto por aquí Pero también llegan nuevos bichos, peces y criaturas marinas Al juego ¿Vale? No mucho Sobre todo para los que somos del hemisferio norte No llega gran cosa Para los del hemisferio sur ¿Sí? Ten en cuenta que en el hemisferio sur Ahí no ha nevado ni nada Sino que ahora llega el verano Y la caracola estival ¿Vale? Entonces, bueno Es un poco similar Porque son 6 meses de diferencia Entonces, tener en cuenta eso Que llegan nuevas criaturas Bichos, etcétera Y que tenéis que hacer Creo que una de ellas es la damisela Y la otra es la... El bicho este de... Lo diré Que no me sale El escarabajo pelotero ¿Vale? Que aparecerá intentando robaros estas bolas de nieve ¿Vale? Mirad, ahí está ¿Vale? Ten en cuenta Que en diciembre Los que sois nuevos En el juego Podréis desbloquear ya Las islas De... Eh... Capa Que sean de invierno Es decir Una vez que ya haya pasado Diciembre En enero Capa os puede llevar A islas de Navidad O sea, a las islas de invierno ¿Vale? Si sois viejos como yo Y ya habéis jugado ya El año pasado Esto no es un problema Para vosotros ¿Vale? Pero que lo sepáis Que es en diciembre La fecha establecida Para que ya se te puedan desbloquear Ese tipo de islas Y bueno Esto es un poco Todo lo que viene Y ya sabéis Que hay un rumor De que parece que va a venir Una pequeña actualización Este mes de diciembre Con alguna novedad Que no está dentro del juego Actualmente Puede ser algún objeto nuevo Algo de las festividades No queda nada claro Pero En datamining Ya lo sacamos El otro día Mira que guapos Vamos Los dos a juego En datamining Lo sacamos Hace poco De que Parece ser Que va a haber Una actualización Recientemente O sea Próximamente Así que nada Esperemos A ver Que nos trae Esa actualización Y si incorporan Algún objeto O alguna Novedad Diferente O a la actualización Del mini noob Que todos Estamos esperando Así como resumen Tenemos copos de nieve Decoración navideña Objetos nuevos Evento nuevo Cosas nuevas Cosas nuevas En la tienda De Tendo y Nendo Cosas nuevas En las hermanas Manitas Como por ejemplo El disfraz De reno Estará disponible En la tienda De las hermanas Manitas Tendremos los muñecos De nieve Así que tendremos Cositas para hacer Este diciembre Tanto si somos nuevos Como si es la primera vez Que jugamos Así que a disfrutar Del juego Pues hasta aquí El vídeo de hoy Sobre las novedades De diciembre En Animal Crossing New Horizon La verdad es que Tengo muchas ganas De vivir diciembre Hacía mucho Que no veía La isla nevada Y me apetece Enseguida me voy a cansar Porque el año pasado Me pasó lo mismo Tenía ganas De ver la isla nevada Y me cansé Súper rápido De ver la nevada Así que bueno Recordar que hasta El 26 de febrero No seguirá la nieve Pero ya tengo ganas De que llegue Así que espero Que os haya gustado Mucho este vídeo Que me dejéis Un buen like Que te suscribas Al canal Que aparece por aquí Sí a este canal Y aquí te dejo Otro vídeo Que seguro que te interesa Así que vete ahora mismo Ahí y nos vemos Nos vemos En un próximo vídeo